Amigazos, esto es importante. Un número complejo está compuesto de dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Real, lo que tú sientes por ella. Imaginario, lo que ella siente por ti. Mucho ojo con eso. Tenemos algunos ejemplos, 4 más 5i, menos 2 más 7i, menos 1 menos i. Ahora muchachos, con los números complejos podemos realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Para el caso de la suma y la resta, trabajamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Esto no se olviden en la suma y en la resta. En cambio, en la multiplicación vamos a utilizar la propiedad distributiva. Y aquí es importante conocer que i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Y en el caso de la división, debemos multiplicar al numerador y al denominador por el conjugado del denominador. Por ejemplo, el conjugado de 6 más 4i es 6 menos 4i.